No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va a estar no veras Bebiendo, fumando y jugando Sigo vacilando de paris todos los días Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo es patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo es patilla en la discoteca Desacatado El patilla en la discoteca 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 Bebida y agua pa' la seca El mundo es patilla en la discoteca El 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 patilla en la discoteca